Hola, es todo un gusto saludarlos, les habla su anfitrión Luis Rivas y hoy hablaremos sobre el pato laqueado de Pekín. Sin duda, el pato laqueado de Pekín es el plato más emblemático de la gastronomía china. Es una variación de pato asado. Fue preparada para el emperador de China en la dinastía Yuan. El pato asado o laqueado a la pequinesa fue desarrollado totalmente posteriormente durante la dinastía Ming y para entonces el pato Pekín era uno de los platos principales en los menús imperiales. Pero fue en 1864 cuando Yang Kuaren fundó el restaurante Guajunde en Pekín, desarrollando el horno colgado, típico para asar los patos. Con sus innovaciones y una gestión eficiente, el restaurante se hizo muy conocido en China, presentando el pato a la pequinesa al resto del mundo. Su preparación se realiza de la siguiente manera. Se toma un pato vaciado en su interior, al que previamente se le han tapado todas las aberturas y se infla hasta que se asemeja a un globo. De esta forma se separa la carne de la piel y se fríe. Tras esta operación se recubre la parte exterior de melaza. De esta forma adquiere el color oscuro característico del plato. La carne es asada durante un largo periodo de tiempo en un horno con el pato colgado en un pincho, donde la grasa se va fundiendo lentamente y dando a la parte exterior un aspecto crujiente. El pato suele servirse frecuentemente en dos platos separados, uno primero con solamente la piel crujiente y otro con las rebanadas de carne cortadas, incluyendo parte de la piel. El cocinero prepara las rebanadas justo antes de servir el plato. El pato se come tomando las rebanadas de la carne del pato, que se bañan posteriormente en una salsa de judía dulce que se deposita sobre un crepes, añadiendo posteriormente tiras de verdura como por ejemplo cebolla china y pepino. El crepes se dobla con las manos y entonces se consume. En ningún caso se utilizan para esto los huesos. Son empleados en una elaboración de una sopa que se sirve también separadamente y preferiblemente con trozos de tofu y verduras. Aunque tradicionalmente el pato se hornea colgado en un pincho, también puede ser horneado en una bandeja. Soy su chef Luis Rivas y será hasta el próximo encuentro.